Somos Global Omnium y el agua es nuestra vida desde hace más de 125 años. Como compañía, trabajamos por hacer un uso más sostenible del agua con propuestas innovadoras, eficaces y ecológicas. En Global Omnium apostamos por promover el consumo del agua del grifo en los hogares. Y lo hacemos directamente en el punto de consumo. Con Tuagua, la solución definitiva para filtrar el agua del grifo. Tuagua utiliza la tecnología más avanzada de Brita, empresa líder mundial en el filtrado, para mejorar el sabor y el olor del agua. Tuagua es el resultado del compromiso medioambiental de la compañía para reducir los residuos plásticos asociados al consumo de agua embotellada. Mejorando la calidad de vida de las personas, evitando cargar botellas de agua, ayudando a ahorrar en la compra y contribuyendo a ser más sostenibles con la reducción de envases de plástico. Global Omnium quiere ponértelo fácil con Tuagua, la solución definitiva para filtrar el agua del grifo. Con Tuagua, querrás beber agua del grifo. Con Tuagua, el amor del grifo. tomar agua del grifo. Provecho, el amor de la solución definitiva para filtrar el agua del grifo. Con Tuagua, el amor de los hogares. Con Tuagua, el amor de los hogares. олena de la vieweda un gran saludo para filtrar el agua del grifo.